Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Exhiben pelea campal entre fanáticos del Toluca FC pese a la victoria frente al Atlas. El presente futbolístico del equipo de Renato Paiva es muy bueno y los últimos resultados obtenidos así lo demuestran. Pero, además, gracias a la victoria de este mismo domingo, los Diablos Rojos alcanzaron lo más alto de la clasificación, lo cual genera una enorme alegría entre los aficionados. Sin embargo, lo cierto es que lo sucedido en el campo de juego quedó manchado por lo sucedido fuera de él. Resulta que al término del juego frente a Atlas, un grupo de aficionados comenzó a pelearse en el medio de la grada, haciendo vivir a todos los presentes un momento angustiante. Instantes después de que comenzara la batalla campal entre los fanáticos, una buena cantidad de elementos policiales tuvieron que llegar al lugar para intervenir y que la pelea no pasara a mayores. Sin embargo, lo cierto es que la tensión ya estaba presente y los observadores cercanos tuvieron que vivir un momento angustiante. En un vídeo difundido en redes sociales, se aprecia cómo comienza la pelea a golpes entre dos aficionados del Toluca y más tarde se suman más y otros tantos intentan separarlos ante una policía que actúa tímidamente, pero que finalmente logra controlar la trifulca. En rechazo a la violencia, la afición de los Diablos Rojos que veían el problema desde otro punto del inmueble comenzaron a gritar, fuera, 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 a fin de que sacaran del partido a los Rijosos. Por otro lado, Renato Paiva se enorgullece por posible regreso de Alexis Sánchez a selección. Alexis Vega ha renacido con su regreso a Toluca. El delantero mexicano ha sumado ya cinco goles en tan solo nueve partidos disputados y apunta a tener los mejores números en su carrera. Este buen paso ha comenzado con la especulación sobre su regreso a la selección mexicana. El posible regreso de Vega a la selección ha empezado a crecer pues el técnico nacional, Jaime Lozano, estuvo presente en el estadio Nemesio X para ver la victoria con la que Toluca se convirtió en el nuevo líder del torneo. Ante el buen paso del delantero, su entrenador, Renato Paiva decidió elogiarlo asegurando que está orgulloso por el futbolista y sabe que se debe al trabajo realizado por Toluca de desarrollar jugadores. Dicen que es un gran jugador del fútbol mexicano, pero me duele tanto hablar de Alexis después del gran trabajo colectivo que ha hecho el equipo. Me da orgullo por Alexis y por el trabajo que estamos intentando hacer por desarrollar jugadores. Ese es nuestro trabajo. Paiva, además, aseguró que de momento no buscará hablar tanto del futbolista mexicano pues considera que siempre ha sido un buen jugador y mientras ambas partes estén contentas, todo estará bien. Alexis es un muy buen jugador, lleva muchísimo siendo buen jugador. Después las cosas buenas malas y buenas que haces eres responsable. Él está feliz, nosotros estamos felices, el equipo funciona. Finalizó el entrenador en conferencia de prensa. Por último, Renato Paiva asegura que no tiene miedo de enfrentar al Club América por el liderato. El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, aseguró que no tiene ningún miedo por enfrentar en la jornada 15 del torneo clausura 2024 de la Liga MX a las Águilas del Club América y en cambio destacó que se encuentran más que preparados para poder sacar una victoria y así afianzarse en la primera posición de la tabla de posiciones para lograr su cupo directo a la liguilla del campeonato azteca. En sus palabras resaltó el trabajo que realizaron para ascender de la quinta posición hasta la cima de la tabla para igualar al Club América con un total de 29 puntos acumulados que prácticamente los colocan en la siguiente ronda de la competencia. Me gusta mirar para la tabla, en especial cuando somos primeros, pero estamos iguales a América, ganamos tres puntos solamente. Siento una euforia muy grande. Calma, no ganamos nada, estamos en primero. Quedan tres partidos para cerrar esto. Después vienen los playoff que es una cosa totalmente diferente, expresó Renato Paiva en la conferencia. Son los dos equipos que están en primer lugar, nosotros con ventaja de goles. Es el actual campeón del fútbol mexicano y juegan en casa, con su público. Los respetamos mucho, sabemos de su calidad individual y colectiva, porque André, Jardín, está haciendo un grandísimo trabajo aquí. Pero 100% de respeto como siempre digo, cero miedos, vamos a ir 11 contra 11 y jugar, agregó el entrenador al asegurar que su duelo contra los de Coapa será el más importante de la jornada 15.